Para mí, la cumbia norteña tiene un Messi y un Maradona, un Maradona y un Messi, que es Agostín y Seba. Para mí, ¿eh? Para mí están en el mismo escalón los dos, Agostín y Seba, Agostín tiene un poco más de trayectoria, pero, y Agostín y Seba son Messi y Maradona de la cumbia, y un segundo puesto pondría que sería un Cristiano Ronaldo, yo, Antonio Río. Después, para atrás, mirá que yo escucho a Hernán Rodríguez, me encanta, Ezequiel, fui a ver otro día el teatro, me encanta, el Robert, todo. Dani Costigliolo también. Dani Costigliolo también, que marcó un estilo, pero para mí, el Messi y el Maradona son ellos dos. Para mí, ellos, lo que pienso es que son dos tipos que tienen algo especial que no lo tienen los demás. ¿Entendés? Yo lo veo así, y también está bueno que Seba, o sea, canta cumbia porque es fanático. Entonces, vos sabés que el loco, no sé, yo pienso eso, para mí ellos dos están en el... Bueno, vamos a ver qué dice la gente. No, vamos a ver, para mí son los dos, vos ponelo en el lugar que vos quieras, ¿eh? Quien querás primero, quien se tratoje primero, ponelo vos, pero... Y para mí, por ahí digo alguna cosa muy triste, yo siento, yo, Mosky, te estoy hablando de 2024, ¿eh? No sé, que no va a haber otro cantante del estilo orteño como estos dos. Yo lo siento, ¿eh? Que embarque en una diferencia, cambió el estilo, cambió la música. Yo, capaz que me equivoco y mañana sale... Ojalá, Dios quiera, Dios quiera porque amo el orteño. Y un Antonio también, puede ser que capaz que tampoco vaya más allá. No, no, tampoco, para mí no. En el estilo orteño, para mí se quedó acá, en ellos dos, ¿viste? No, 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 no.